¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel.com y este es el sexto episodio de Super a dudas. En algún momento seguramente ya no me alcancen los dedos de la mano para contar la cantidad de episodios, pero bueno, este es el show semanal donde ustedes, nuestra audiencia, me pueden preguntar a mí las preguntas que quieran acerca del mundo de la tecnología y de vez en cuando sobre algunas cositas más. Este video está auspiciado por mgmstore.com.ar, celulares de alta gama. Arranquemos directamente con la primera pregunta que viene por parte de Emanuel Romero, que dice ¿Por qué los teléfonos de Google como el Nexus 5 no se pueden comprar en Google Play en Argentina ni en América Latina? Lamentablemente toda la línea Nexus de Google está limitada solamente para Norteamérica y para algunos países selectos de Europa. Es decir, no todos los países de Europa pueden comprar un Nexus 4, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo querés comprar un Nexus 5? Entonces tenés que estar en Estados Unidos en el momento de la compra y también tener una tarjeta de crédito radicada en Estados Unidos. Por lo cual, básicamente, a menos que vivas en Norteamérica o en alguno de esos países de Europa, no vas a poder hacerlo. Eso quiere decir que aún si usás un proxy para hacer la mímica de como si fuera que estuvieras en Estados Unidos, pero si te falta la tarjeta de crédito, tampoco lo vas a poder hacer. Por lo cual, básicamente, la mejor opción es pedirle a alguna persona que viva allá que lo compre y te lo traiga si es que viene para Argentina o a tu país de residencia. Matías Ábalos pregunta ¿Qué es el HDR? HDR es un inicialismo que significa High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico y básicamente consiste en lo siguiente. Se toman tres fotografías. La primera es una foto normal como cualquier otra. La segunda es hipo o subexpuesta, es decir, tiene un valor de exposición menor. Y la tercera es sobreexpuesta, por lo cual tiene un valor de exposición mayor. Después, ¿qué se hace? Mediante un software especial que se puede hacer, por ejemplo, en PC, si es que usamos una DSLR, una Reflex, y tomamos las tres fotos por separado, las podemos combinar manualmente y definir cuánto de cada foto va a tener la imagen final. O directamente lo que es algún smartphone o alguna tablet, lo que va a hacer es que directamente el software interno de la cámara va a combinar esas tres imágenes para poder lograr un rango dinámico alto, como dice su nombre. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, imaginemos que sacamos una foto a una parte de una casa donde la parte de abajo, el piso, está todo sombreado porque se tapa por árboles y la parte de arriba es la parte que no tapan las casas y que se toma la parte del cielo. Por lo cual, la parte del cielo va a ser súper brillante, la del medio va a ser normal y la de abajo va a estar muy oscura. Entonces, si sacamos la foto solamente normal, se va a ver como si fuera justamente oscura abajo, normal en el medio y muy brillante arriba. Y justamente lo que hace el HDR es permitir que esas tres zonas que se delimitan fácilmente salgan básicamente bien. Es decir, se van a balancear las exposiciones de las tres zonas que se delimitaron. Por lo cual terminamos con una foto que tiene un rango dinámico, obviamente, mucho más superior a una foto normal. Esto lo podés buscar en Google, podés ver un montonazo, millones y millones de ejemplos sobre HDR, así más o menos te podés dar una idea de qué es lo que te acabo de decir. Empty Amo pregunta, ¿podrías explicar qué es 3G, H y todas esas cosas? Esas cosas que vos llamás en realidad son modos de red, es decir, lo que es el 3G es el 3G común, lo que conoces. Después tenés una cosa que se llama E o Edge, es decir, cuando ves la E arriba en el teléfono, eso básicamente es 2G. Después tenés H, que es HSPA, lo podés llamar HSPA si querés, que básicamente es como si fuera un 3,5G. Y HSPA Plus, que sería HSPA Plus o más, como lo quieras decir, es como si fuera un 3,5G un poquito más rápido. Es decir, tenemos 2G, 3G, 3,5G y 3,5G más. Después, ¿qué es lo que se viene que todavía no lleva a Argentina? Vendría a ser el 4G LTE. ¿Qué diferencia hay entre el 4G y el LTE? Bueno, el 4G es como si fuera un 4G trucho y el LTE vendría a ser el 4G real. Espero haber podido explicarlo más o menos rápidamente y sin mucha confusión. El mundo entero me pregunta esta pregunta y es, Nico, ¿cuándo vas a hablar del Motorola Moto G? Les puedo asegurar que ni bien consigamos un teléfono para hacer un testeo, lo vamos a mostrar. Es muy probable que el miércoles que viene, el miércoles 20 de noviembre, tengamos la oportunidad de por lo menos conocer uno. Así que, si no hacemos un análisis dentro de muy poquito, seguramente hagamos algún hands-on diciendo más o menos qué es lo que nos parece a primera vista. Nahuel González, consulta, ¿por qué le pusiste como nombre Suprapixel al canal? Nahuel, no te voy a mentir, estuvimos casi dos meses, tres meses eligiendo un nombre nuevo para nuestro nuevo sitio. Y la realidad es la siguiente, a las 5 de la mañana, un viernes o un jueves me parece, después de buscar 10.000 millones de nombres que uno ya tenía todas las redes sociales tomadas, otro no nos gustaba, otro parecía muy común, o tenía tecno, o portal, o zona, o móvil, o cosas así. De repente, mágicamente, vaya uno a saber por qué, se me ocurrió Suprapixel y quedó. Así que no hay mucha más explicación que eso. Nos tomamos un segundito para agradecer un montonazo a la gente de mgmstore.com.ar que auspició este video. Recuerden que ellos son importadores de tecnología y es muy probable que la mayoría de las veces consigan los teléfonos mucho más rápido en su sitio web que en las operadoras acá en Argentina. Por lo cual, si son súper ansiosos, pueden entrar a su sitio web y fijarse si está el teléfono que ustedes quieren. Bien, actualmente en stock acaban de llegar el Samsung Galaxy Note 3, el Sony Xperia Z1, el HTC One Mini, el Sony Xperia Z Ultra, el Apple iPhone 5S y también el 5C, y finalmente el Motorola Moto X, por supuesto, todos los teléfonos liberados. No se olviden de seguirlos tanto en su Twitter como en su Facebook para no perderse de ninguna oferta y nuevos lanzamientos. La última pregunta se la lleva Lerox WTF o WTF, como le quieran decir, y es, ¿viajaste alguna vez fuera del país y se lo hiciste a dónde y por qué? Varias veces salí del país, fui a Uruguay, a Brasil y a Estados Unidos, cuando era muy chiquito, tenía 5 años, me fui a Los Ángeles, cuando tenía 7 me fui a Miami, Orlando y el Caribe, cosa que me encantó. Y después, en el 2003, me fui como estudiante de intercambio a Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, durante 5 semanas, ese creo que fue uno de los mejores viajes de mi vida. Así que si salí alguna vez del país, hace mucho, realmente que no hago un viaje importante, me gustaría hacer uno de nuevo. Y ya que estamos, aprovechen ustedes y cuéntenme abajo en los comentarios a dónde viajaron ustedes y alguna experiencia copada de alguno de esos viajes. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido todas las respuestas de hoy, y si no, bueno, por supuesto, abajo tienen los comentarios donde me pueden decir qué es lo que no les gustó, lo que sí les gustó. Y si me quieren hacer otra pregunta, también tienen los comentarios. Por supuesto, no se olviden que también me pueden escribir a mí, arroba Nicolás Fishman, o a arroba Suprapixel, con el hashtag Supradudas, para que justamente tomemos la pregunta y la contestemos en el Supradudas, que viene el número 7. Bueno, ahora que terminó el video, les sugerimos, pero solamente se lo sugerimos, es decir, no se sientan presionados de ninguna manera, en especial, no pasa nada, si está todo bien. Pero, bueno, estaría muy bueno que fueran debajo de la descripción, la abrieran, y que entraran algunos de los links que ven ahí debajo, y que si tienen ganas, solamente, si tienen ganas, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que también le den me gusta a nuestra página de Facebook, que se sumen al grupo de Facebook, y también, por supuesto, a nuestra comunidad de Twitter. No se olviden de pasar por nuestro sitio web y también por el foro. Soy Nicolás Fishman de Suprapixel.com y nos vemos en próximos videos.